Pablo, buenas noches Celeste, Juan y Juan Meri te saludan, ¿cómo te va? Hola Juan, hola Celeste, muy bien, muy bien acá por estas cuestiones deportivas que estamos inaugurando que van a llegar a todos los vecinos de General Rodríguez que no pueden acceder al polideportivo a hacer deporte bueno, de esta forma es acercar el Estado a los barrios Pablo, es el séptimo playón deportivo que se inaugura desde iniciada la gestión de Mauro García, ¿no es así? Sí, así es, y tres más que se habían arrancado en la gestión anterior y que bueno, que se terminó con la gestión de Mauro y este viernes se inaugura otro playón más en la escuela 9 del barrio San Martín y están por arrancar dos playones nuevos en el barrio Agua de Oro y en el barrio Mirincón Vamos, con los playones, muy bien Ayer hablábamos fuera del aire, acá con Juan y decíamos, pensaba yo, ¿no? ahora que hace mucho frío y uno dice, bueno, hay que enfocarse muchísimo en la cuestión sanitaria por el COVID y el COVID y el COVID y lamentablemente tenemos tanto COVID pensaba que, bueno, no podemos hacer reuniones sociales en nuestras casas y por ahora no se han prohibido las reuniones en los espacios abiertos lo que son las plazas y todas estas cuestiones yo pensaba que estos playones ayudan a que por ahí los chicos de los barrios vayan a los playones y se reúnan ahí y no en sus casas para mí, ahí hay un dos por uno cuestión sanitaria, cuestión deportiva y educativa Mirá, lo que pasa ahí en los barrios donde están haciendo los playones comúnmente son plazas que están enfrente a las escuelas donde siempre hay chicos jugando a la pelota jugando al vole, comúnmente más a la pelota por lo que el hecho de hacer el playón en ese sentido no va a cambiar mucho porque lo que el playón genera es en los días de lluvia seguir generando una actividad deportiva cuando todo esto pase pero en la actualidad hoy las plazas como decías vos en la mayoría de los barrios no solamente de General Rodríguez sino también de las ciudades vecinas sabemos que están los chicos jugando y es difícil de controlar pero en este mientras tanto los playones creemos que es una herramienta para cuando volvamos al retorno deportivo va a ser de gran valor para cada barrio Sin duda Pablo recién mencionabas bueno, otros barrios en donde se está llegando con playones deportivos me parece muy importante destacar esta cuestión relacionada con la descentralización del deporte en general Rodríguez no en todos los casos se puede ir hasta el poli bueno, vamos a hablar de cómo está el día a día en la dirección pero qué importante esto de la descentralización sí, la verdad que es nuestro principal objetivo de gestión es descentralizar el deporte en nuestra comuna Rodríguez cuenta con 74 barrios de los cuales, bueno, hay muchos que son periféricos muy cerquita al casco urbano pero gran mayoría están bastante alejados y difícil acceso al polideportivo por las autopistas que cortan a Rodríguez 2 o barrios que están muy muy grandes como es el barrio de Mirrincón que está también difícil acceso a los chicos más que nada para la práctica deportiva estos playones o ahora en la brevedad ya arrancamos con un polideportivo nuevo en el barrio Marabó con pista de atletismo con cancha de fútbol el cajón de arena zonas de lanzamiento que eso también va a generar en el barrio una movida importante porque el barrio Marabó Pablo, digo, más cuando Marabó es uno de los barrios que más lejos queda ¿no? de todo el casco urbano claro, es uno de los barrios más tras mano que tenemos y que tuvo una creciente exponencial de habitantes y entonces allá se te hizo todo el movimiento de suelo y dentro de 15 a 20 días se arrancan las obras de la pista de atletismo que va a haber ahí en el barrio eso, bien bueno, a ver es lo que hablamos de la fuerte descentralización y además, ¿sabés qué? yo la otra vez lo hablaba con Claudia Guerra o con Mariana Balbi que tanto la educación como el deporte han sido dos pilares fundamentales del gobierno de Mauro García así es, sí, sí obviamente nosotros también antes de ser gestión veníamos trabajando muy fuerte en el equipo de Mauro y obviamente teniendo a Mauro como profe de educación física la mujer Chifu como profe de educación física obviamente hay una impronta pero sabemos que también que es la herramienta para llegar a a los chicos a descentralizar el Estado cuando uno organiza un evento en un barrio el barrio se moviliza entonces todo eso genera unas cuestiones que para nosotros que hoy somos Estado es fundamental y que a través del deporte puedan llegar otras áreas como salud como sonos desarrollo social entonces es muy importante descentralizar el deporte y bueno eso creemos que cuando pase la gestión de Mauro cuatro o ocho años haber hecho un esfuerzo importante en la descentralización deportiva Pablo y ahora ¿cuál es el plan de la dirección de deportes? finalizar obviamente bueno todavía tenemos un par de años tenemos dos años más de la gestión de Mauro García pero ¿cuál es el plan? cerrar la gestión con cuántos playones inaugurados? mirá nosotros todavía tenemos dos ejes fundamentales que uno es generar una ¿cómo te puedo decir? revalorizar nuevamente el polideportivo que estaba bastante deteriorado a través de esa revalorización generar un centro de desarrollo deportivo no solamente para los ciudadanos de Jal Rodríguez sino para la región de hecho ya hemos articulado con diferentes selecciones para que puedan venir a hacer sus entrenamientos capacitarnos nosotros y bueno generar un centro de desarrollo deportivo en el polideportivo es uno también de los ejes que tenemos que estamos poniendo mucho empeño en eso y el otro es la descentralización no solamente a través de playones deportivos como es lo que está sucediendo ahora sino a través de polideportivos nosotros también tenemos tres polideportivos que queremos realizar cuando terminemos la gestión uno que se va a iniciar ahora a la brevedad que es el de el de Marabó otro está en en Agua de Oro hay un predio muy lindo que también para hacer un polideportivo con pista de atletismo con bueno con todo lo que genera un poli y el otro es en el en barrio Güemes que bueno estamos ahí de a poquito avanzando recién nosotros obviamente arrancamos porque la pandemia no ha frenado un poco en lo que es infraestructura deportiva todo lo que se está haciendo es gestión municipal a través de muchos convenios que tenemos con Nación y Provincia por un esfuerzo de diferentes secretarías que estamos articulando pero bueno esperemos que cuando pase un poco esto un poco de lado todo esto de la pandemia esperemos que el deporte y creemos porque ya hemos ya hemos articulado y charlado con diferentes dirigentes de nivel nacional que bueno que apostar fuerte al deporte por lo que queda de la gestión y por lo que puede llegar a venir más adelante bueno entonces una realidad entonces el playón en el barrio Los Aromos que también está bastante lejos del centro y como es del centro del casco urbano de General Rodríguez así que la verdad que bueno me imagino la alegría de los vecinos Pablo no no si la verdad que le cambia la realidad a los vecinos a la familia más que nada a los chicos que van a hacer las prácticas deportivas este viernes creo que no sé si te comenté también vamos a inaugurar en el barrio San Martín otro playón entonces bueno todo eso eso genera un montón de cuestiones en el barrio que bueno que a nosotros nos pone muy contentos a pesar de todo de todo el problema que estamos atravesando que bien Pablo porque además digo por ahí cuando la pandemia minora un poco la práctica del deporte presencial y tienen que arreglárselas en el día a día de otra forma usted aprovecha el tiempo para seguir gestionando y seguir construyendo y eso está muy bueno no y bueno mira justamente la verdad que tenemos en deporte hay un un gran equipo que el año pasado cuando se arrancó la pandemia se ha generado ha cambiado la realidad del polio deportivo generando muchísimas oficinas el laboratorio la sala de masaje las piletas de hidroterapia el sauna bueno ahora en esta segunda etapa los profes también como nosotros tuvimos que que cortar las actividades deportivas los profes como no están dando clases están colaborando y estamos realizando dos oficinas nuevas para el personal de mantenimiento generando en el rincón de los abuelos que es un rincón donde vienen más de 60 abuelos bueno no en este momento pero ahora cuando vengan el retorno y puedan volver estamos pintando todo ese lugar que es el rincón de los abuelos estamos generando las jirafas para las para para el para el básquet para el desarrollo del básquet que no teníamos habíamos hecho el parqué pero ya no tenemos la jirafa porque bueno son muy costosas la estamos realizando con los profesores la verdad que tenemos el apoyo del municipio que nos compra la materia prima y nosotros desarrollamos junto con los profes que saben que saben soldar saben de albañilería saben de carpintería estamos haciendo todas unas reformas acá en el polieportivo que bueno que a nosotros nos abarata un montón de costos como Estado pero a la vez los profes se ponen la camiseta de seguir avanzando que lindo de ver los profes que se ponen la camiseta a mi me da una soldadora y me la hago a llorar escucho por eso somos comunicadores Pablo que bueno lo de todo el equipo laburando re bien si no la verdad que acá queremos felicitar obviamente a todos los profesores al personal de mantenimiento porque no deja de bajar los brazos a la gente administrativa que son las chicas que hacen que los programas se puedan ejecutar en Gerard Rodríguez en lo que es la parte deportiva y bueno estamos con las ganas de querer dar un cambio y un salto de calidad en el deporte de la ciudad Pablo Bustamante director de deportes de la municipalidad de Gerard Rodríguez un gran abrazo gracias como siempre no gracias a ustedes por siempre tenernos presente y obviamente estamos acá para comunicarles y cuando quieran estamos a a servicio de ustedes entonces